Organizado por la Dirección de Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAM, en colaboración con el ciclo de rock, cine y letras, especialistas reflexionaron sobre la historia y evolución del rock mexicano con el propósito de impulsar el gusto por este género en las generaciones actuales. En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo MAIC de la UAM se presentaron los libros Raíces del Rock Tapatío de Oscar Rojas y Grandezas y Miserias del Rock Mexicano de Federico Arana, mismos que fueron comentados por José Viñón y Carlos Infanzón y moderados por José Argil, destacados especialistas morelenses en este género musical.